Muchas gracias señora presidenta. Estamos ante uno de los que debería ser más importante de la legislatura, que se podría haber activado al principio de la misma, y sin embargo más bien parece que estamos ante un duelo de selfies. Señora Cifuentes, usted no tiene ningún proyecto confesable de región para Madrid y mucho menos un proyecto de lucha contra la corrupción. El otro día estaba haciendo zapping en casa para ver, bueno, hasta luego, veo que es un debate muy importante para usted. Tendrá una entrevista en la televisión, no vamos a culparla de todo. Bueno, el otro día estaba haciendo zapping viendo a ver qué entrevista de Cifuentes veía, de todas las que emitían a la vez, y me quedé alucinado con lo que es toda una confesión de la señora Cifuentes. Decía, para mí no hay una prioridad mayor que demostrar que Granados es un sinvergüenza. Estamos en la regeneración democrática y el proyecto de Madrid, entiendo, ¿no, señor Serrano? Muchas gracias. Bueno, esta frase, repito, para mí no hay una prioridad mayor que demostrar que Granados es un sinvergüenza, acompañará a la señora Cifuentes en lo que le queda como presidenta los próximos 15 meses, porque ya nos hacíamos una idea de que su prioridad no era evitar que se cayera un techo de un hospital público cada semana, que las obras de los colegios terminasen a tiempo, que supiésemos lo que ha pasado en el canal de Isabel II, que las personas dependientes pudieran ejercer sus derechos, que Madrid no aparezca en índices vergonzosos de UNICEF sobre pobreza infantil. Creo que el reto que se plantea la señora Cifuentes no es difícil, creo que lo conseguirá. Pronto sabremos que efectivamente el señor Granados es un sinvergüenza, creo que la mayoría nos hacemos a una idea. Pero es una pena que esto haya pasado a ser su prioridad, no cuando supimos que el señor Granados se calzaba un millón de euros por cada colegio concertado, sino cuando el señor Granados ha empezado a atacarla a ella. Señora Cifuentes, ausente de un debate tan importante, la señora Cifuentes no tiene estrategia de gobierno, solo tiene estrategia de defensa. Hoy estamos ante el intento de que la Comunidad de Madrid pierda una oportunidad histórica. La Comunidad de Madrid nunca ha sido muy querida por sus gobernantes. Como no quedaba otra, constituyeron la Comunidad de Madrid, entonces lo tuvo que hacer UCD, que era quien gobernaba, empezó la iniciativa y lo hizo en el furgón de cola porque no quedaba otra, fue casi por descarte. Fue una de las últimas comunidades autónomas que se constituyó en el furgón de cola del resto de España. En esos años la propia ciudadanía madrileña no tenía muy claro qué era eso de la Comunidad de Madrid y quizás empezó a entenderlo, a sentirse identificada con la Comunidad de Madrid gracias a los mejores años de Telemadrid en el que tenía una marca de independencia que el Partido Popular logró arrasar y que sus trabajadores están intentando recuperar. En la década pasada hubo una oleada de modernización de los estatutos de autonomía de toda España y participaron todos los partidos que entonces existían en un sitio u en otro. Era la puesta al día del sistema autonómico y de las comunidades autónomas tres décadas después. Pero mientras el resto de las autonomías se estaban poniendo al día, en la Comunidad de Madrid estábamos justo después del tamallazo, de la mayor humillación que ha sufrido la Comunidad de Madrid en sus 35 años de historia. Que por cierto también se cumple un aniversario redondo este año del 15 aniversario del tamallazo. A muchos de ustedes les pilló aquí, a la señora Cifuentes le pilló con un pie en la Asamblea de Madrid y otro pie en el sótano del rectorado de la Universidad Complutense junto a Dionisio Ramos, pero en ninguno de los dos sitios se enteraba de nada. A partir de ahí, a partir del tamallazo empezó el Festival del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. En vez de modernizar la comunidad no dejaron ni las raspas. En vez de blindar la educación la atacaron a cambio de un botín. En vez de garantizar el carácter público del agua, intentaron privatizar el canal de Isabel II y lo saquearon. En vez de conseguir que Caja Madrid fuera la banca pública que tanto hubiera beneficiado a la ciudadanía madrileña, la convirtieron en la banca del pelotazo urbanístico, en la banca de la corrupción y finalmente la arruinaron. Y así con todo. Sanidad, dependencia, servicios sociales, Telemadrid, metro ligero, carreteras radiales, M45, M30, cuando teníamos la oportunidad de modernizar Madrid, para que la ciudadanía viviera mejor, ustedes vieron la ocasión de arruinarnos para que viviera mejor una pequeña minoría de sinvergüenzas. Hace 35 años Madrid se quedó en el furgón de cola y la década pasada ni siquiera le dejaron subirse al tren. Si hay alguna evidencia que tenemos en España es que tenemos un modelo territorial que hay que modernizar. Eso creo que es un consenso, pero no solo el modelo territorial. Necesitamos una profunda regeneración democrática, claro que sí, pero eso hay que tomársela en serio. No ayuda en nada a la regeneración democrática cambiar la ley electoral para obtener lo que no nos dan las urnas. Y nos propone que eliminamos los aforamientos y nosotros estamos absolutamente de acuerdo, pero cada vez que uno de sus diputados es señalado por algún corrupto, lo que ustedes hacen es nombrarle senador para que tenga un blindaje judicial aún mayor. Frente a nuestras compañeras, que cuando se les acusa de proteger a los derechos de la ciudadanía, hacen todo lo posible por intentar renunciar al aforamiento. Una regeneración democrática en la Comunidad de Madrid tiene muchos más elementos que simplemente saber quién va a juzgar a los corruptos. Sería igual, un poco mejor, establecer los mecanismos para que las instituciones madrileñas dejen de estar secuestradas por corruptos. La regeneración democrática pasa, por ejemplo, por incluir mecanismos de participación ciudadana. En este ejemplo que estoy poniendo de la educación, es evidente que si la comunidad educativa hubiera sido artífice de la política educativa de la Comunidad de Madrid, no hubieran apostado por devastar la educación pública para concertar privados y así ganarnos un millón de euros por cada concierto, sino que hubieran apostado por la educación pública. La regeneración democrática de la Comunidad de Madrid también pasa por un funcionamiento democrático de las instituciones. No hay regeneración democrática. Por ejemplo, si la presidencia de la Asamblea de Madrid no funciona como garante de los derechos de los diputados y diputadas, sino como conserja del cortijo del Partido Popular de Cifuentes. Señoría, le ruego respete la cortesía parlamentaria. Yo no me puedo dar un turno de alusiones, por tanto, ahí me voy a quedar. Pero le ruego respete la cortesía parlamentaria. Y le insisto lo mismo que le dije a su compañero el otro día. Si tiene algo que decirme, tiene mi despacho las puertas abiertas. Si tengo algo que decir sobre la regeneración democrática, lo digo en mi turno de intervención sobre una ley que se llama de regeneración democrática, señora presidenta. Cada vez que la presidenta de la Comunidad de Madrid es noticia en toda España por silenciar a la oposición, por interrumpir, como ha sido el caso, y lo tenía escrito, fíjese qué previsibles somos, por interrumpir a los diputados cuando no les gusta lo que decimos, eso es una prueba de que necesitamos una regeneración democrática que pase también por la Asamblea de Madrid. Además de territorial y democrática, necesitamos una modernización del estatuto para ponernos en la vanguardia de la garantía de los derechos sociales y proteger lo público. En estos años hemos visto la debilidad institucional de la Comunidad de Madrid, porque nos ha tocado en 35 años, y hemos visto que para parar la privatización del canal de Isabel II o de Telemadrid, ha tenido que ser la ciudadanía madrileña la que lo impidiera. No pudimos pararles cuando destrozaron Caja Madrid. La comunidad educativa ha tenido que salir a la calle para proteger los derechos de toda la ciudadanía. Las ayudas a la dependencia no están, pero sí que se las espera, se las espera muchísimo. Y la pobreza infantil está en tasas cada vez más alarmantes. El estatuto de 1983 se ha mostrado insuficiente para defender a la ciudadanía de sus ataques y necesitamos una reforma ambiciosa, no estas seis reformas, para actualizar la Comunidad de Madrid. Una reforma ambiciosa que pasaría por un suelo de gasto social, por buscar mecanismos de renta básica, por garantizar la sanidad y la educación pública. Un estatuto que ponga en el centro institucional de la Comunidad de Madrid del siglo XXI al feminismo y la lucha de las mujeres por la igualdad. Un estatuto que garantice nuestro derecho al medio ambiente, que proteja el agua pública, que obliga a las instituciones a afrontar la pobreza energética para que no haya un solo madrileño que tenga que apagar la calefacción en invierno porque no llega a fin de mes. Un estatuto que garantice la cultura en libertad y que prohíba que un gobierno haga lo que ha hecho este gobierno en arco censurando obras que le molestan. Necesitamos una reforma ambiciosa que ponga el derecho a una vivienda digna más allá de la mera retórica. Y en definitiva necesitamos una reforma que haga de Madrid la vanguardia de una democracia avanzada para que los madrileños nunca más vean cómo les arrebatan lo que es lo suyo. Un estatuto de autonomía del siglo XXI defendería a Madrid, a sus ciudades, a sus pueblos y no haría del gobierno de la Comunidad de Madrid el partido de la oposición al Ayuntamiento, sino un garante de que el Ayuntamiento de Madrid puede seguir progresando, buscando mayor justicia y modernizándose. Yo entiendo que debe ser duro ver cómo valoran los madrileños en las encuestas en el Ayuntamiento de Madrid mientras se desmorona el castillo de selfies que ha construido la señora Cifuentes. Pero es lo que hay y eso se soluciona haciendo políticas a favor de los madrileños, no poniendo palos en la rueda continuamente. Esta reforma del estatuto se registró con muchos selfies y después se guardó en un cajón. Se han olvidado de ella salvo para mentir. Y lo ha vuelto a hacer el consejero. Se miente cuando se dice que esto se ha bloqueado. Bastaba con activarlo un martes para que se debatiera un jueves. Esto es lo que ha pasado hoy. Entenderán que yo no voy a activar una enmienda de devolución. Si ustedes quieren que se debata la ley, pues la activan ustedes y no hay ningún problema. Por desgracia, hoy no estamos ante el debate estratégico sobre la Comunidad de Madrid en el siglo XXI. La ciudadanía madrileña no se merece este triste debate que simplemente forma parte de esa escenificación según la cual para Cifuentes la prioridad, la única prioridad es demostrar que Granados es un sinvergüenza. No estamos aquí para remontar la maltrecha imagen de la señora Cifuentes, sino para reformar la Comunidad de Madrid. Proponemos devolver el texto porque ni su contenido ni la forma es la que merecen la Comunidad de Madrid. Necesitamos un texto ambicioso que venga del debate con la ciudadanía, de la participación del tejido madrileño y que finalmente los madrileños la puedan votar como en cualquier otra comunidad autónoma, porque los madrileños no son una ciudadanía de segunda. El texto que presenta el Grupo Socialista nos parece un buen punto de partida. Vamos a votar a favor de su toma en consideración. Si pasa a ponencia haremos numerosas enmiendas. Pensamos que es un buen texto para ponernos a la altura de esa reforma institucional que hubo en España hace una década y también pensamos que ahora la historia nos coloca en un momento en el que no se trata de ponernos a la altura de hace una década, sino de ser los primeros en liberar la modernización institucional de España. Pero a partir de su texto pensamos que esto se puede hacer. Hemos intentado que los señores de Ciudadanos huyeran del lado oscuro de la fuerza. Esto parece ser difícil, pero pensamos sinceramente que sus votantes están más a favor de los cambios reales y no de los selfies que les propone la señora Cifuentes. Si quieren apuntalar hoy los selfies, pues creo que es un error y que no les va a ser rentable, ni siquiera en términos electorales. Pero allá ustedes. Ha dicho el señor Garrido una cosa interesante y es que con lo que está pasando en España no es el momento de hacer ninguna reforma estructural de los estatutos. Y yo pienso que es justamente lo contrario. Que una comunidad como la Comunidad de Madrid tiene los mimbres perfectos para ser la locomotora de la modernización de España, entre otras cosas porque no tiene conflictos identitarios y nacionales. Por lo tanto, nuestra modernización no va a tener esos lastres, no va a tener esos conflictos. Aquí el único conflicto es entre quienes queremos que la ciudadanía madrileña pueda vivir mejor con una comunidad que les cuide y quienes llevan tantos años saqueándola. Además, nosotros tenemos una joya y es que Madrid es una comunidad en la que su identidad consiste en subsumir miles de identidades sin que eso sea en absoluto un conflicto, sino una riqueza. Tenemos los mejores cimientos posibles para liderar desde aquí la apuesta al día de España. Cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid dice que su única prioridad es demostrar que Granados es un sinvergüenza, lo que está confesando es que no tiene ninguna ambición digna de mención y que, desde luego, su proyecto no es la Comunidad de Madrid. Madrid no importa, importa su imagen y eso no se lo merece la Comunidad de Madrid. La ciudadanía madrileña está muy por delante de un gobierno tan triste. Por eso, esta ocasión que vamos a perder hoy en realidad cierra la puerta de la ley de una presidenta fallida, de la señora Cifuentes, y abre la puerta de lo que ocurrirá en 2019, cuando un gobierno cuya única prioridad sea que nuestro pueblo vio mejor y sea más libre, ponga en marcha el proceso de modernización que ha empezado en nuestras ciudades y en nuestros pueblos y que el año que viene comenzará en la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. 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 Gracias.